A través de sus redes sociales, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció la reapertura de actividades del sector minero y de construcción, mismas que ya fueron publicadas en el periódico oficial del Estado y que reiniciarán labores a partir del 1 de junio, con la finalidad de hacer frente al impacto económico en Guerrero. Únicamente las operaciones esenciales y de bajo riesgo de contagio, como la minería y la construcción, podrán reiniciar actividades a partir de mañana 1 de junio, siempre y cuando reúna los requisitos con el Seguro Social y con las otras autoridades correspondientes. Este día, en el periódico oficial del Estado, se han publicado las medidas para la reapertura de actividades esenciales y no esenciales. La Secretaría de Salud de Guerrero seguirá manteniendo las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno de la República. De igual forma, el jefe del Ejecutivo Estatal enfatizó que solo si se logra reducir el número de contagios por coronavirus, la reapertura del sector turístico de Guerrero podría ser el 15 de junio y será de forma gradual. El inicio de la reapertura del sector turismo está considerada para el 15 de junio gradualmente. Si logramos bajar el número de contagios, por la movilidad que le caracteriza en la prestación de los servicios directos e indirectos, se ajustará el turismo al semáforo COVID-19 y al cumplimiento de protocolos y lineamientos emitidos por el Gobierno Federal. Por otro lado, Astudillo Flores puntualizó que las clases presenciales en Guerrero de los diferentes niveles académicos no podrán tomarse durante el actual ciclo escolar. Será hasta el próximo 15 de agosto para el nivel de educación básica. Es importante reiterar que este ciclo escolar no se regresará a clases presenciales. Finalizará este ciclo escolar conforme lo vaya orientando la Secretaría de Educación Pública Federal. Se regresará para el próximo periodo a partir del día de agosto para la educación básica y el 21 de septiembre para la educación media superior. Por otro lado, el gobernador hizo un llamado a los guerrerenses para tomar conciencia de su propia salud, además de invitar a la ciudadanía a no politizar la contingencia sanitaria. Informo para Sur TV Noticias, Sabat Andraka.